¿Qué es lo que deberías conocer para el mejor en YouNow? Si la gente se mira en la red Yo creo que lo mejor seré conocido para hacer a mis fans felices Porque deầuos eso es importante Y yo creo que para estar bien bien with everyone Después de que Eugenia Connie ganara más de un millón de suscriptores Después de que sus fanáticos comenzaran a preocuparse por su salud Con más de 20 mil personas firmando una petición para que fuera prohibida en YouTube Tiene una petición para me perdonar al YouTube Y la razón por la que la gente está tratando de me perdonar es porque las personas piensan que soy demasiado caballero después de que PewDiePie hiciera un video apoyandola Eugenia Cooney ha publicado este video hace unos días y yo realmente quiero que la gente le enviara tanto apoyo y amor que sea posible y realmente lo digo, creo que es la única cosa que necesita ahora después de que se tomara un tiempo fuera de youtube para concentrarse en su salud en un centro de rehabilitación y después de que Shane Dawson hiciera un video de una hora para documentar su recuperación en curso desde ese video, Eugenia ha superado los 250 mil seguidores en twitter tiene más de 750 mil seguidores en instagram y más de 2 millones de suscriptores en youtube Shane Dawson ha sido durante mucho tiempo uno de los nombres más importantes de youtube y aunque a menudo está involucrado en una controversia u otra siempre ha logrado mantenerse en el centro de atención a través de su evolución como creador pero incluso con sus largos videos muchas veces he sentido que está usando su talento para arrojar luz innecesaria sobre los controvertidos usuarios de youtube que no necesitan más atención pero recientemente Shane lanzó un video titulado el regreso de Eugenia Cuny y creo que finalmente encontró una causa que valía la pena explorar y un tema que necesitaba atención el video actualmente tiene más de 25 millones de visitas Eugenia Cuny comenzó su canal de youtube en 2013 haciendo videos de moda pero aunque su personalidad hizo que generara muchos seguidores fue su salud la que atrajo una gran cantidad de atención ella tenía un montón de personas que se acercaban a ella y le mostraban su sincero y genuino apoyo con la esperanza de que se recuperara por supuesto también recibió muchos comentarios odiosos que estoy segura que no sabía cómo tratar muy bien porque honestamente parece ser el tipo de persona que nunca ha tenido malas intenciones y después del video de Shane muchas personas quieren saber un poco más acerca de ella su camino a la recuperación y cómo está ahora así es que por eso hice este video para contarles todo lo que querían saber acerca de esta youtuber y toda la polémica en la que se ha visto envuelta ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es ¿Qué hacen ahora? la serie de estreno del canal y después de todos los videos que he subido últimamente algunos de ustedes me pidieron que explicara un poco más lo que sucedió y sucede con Eugenia y aquí está el video la verdad es que yo sé que en inglés se pronuncia Eugenia pero pues para todos es más fácil si lo pronunciamos en español ¿Cierto? espero que el video les guste y los informe si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos ahora sí empecemos con este video antes de llegar a donde está ahora echemos un vistazo rápido a su viaje en YouTube Eugenia nació el 27 de julio de 1994 así es que vayan a desearle un feliz cumpleaños porque hoy está festejando Eugenia subió su primer video a YouTube en 2013 comenzó como un canal de moda con su primer video titulado outfits de la semana el cual subió el 12 de mayo de 2013 los fans se enamoraron de su estilo y su personalidad Eugenia continuó publicando videos en línea que incluían preguntas y respuestas tutoriales de maquillaje blogs y en el transcurso de los próximos años continuaría haciendo videos la mayoría de ellos hablándole a la cámara de una manera muy personal y su base de fans en línea continuó creciendo por sus constantes publicaciones su maquillaje de ojos obscuros y su cabello característico se volvieron bastante reconocibles para sus fans pero a medida que su audiencia crecía también lo hizo la preocupación por su peso Eugenia ya estaba delgada para la mayoría de los estándares sociales cuando comenzó su viaje en YouTube en 2013 pero a medida que pasaba el tiempo su pérdida de peso se hizo más notable y la gente comenzó a dejar comentarios en sus videos para hacerles saber su preocupación por supuesto hubo algunas personas que simplemente fueron malas y dejaron odiosas amenazas de muerte y comentarios que ni siquiera vale la pena leer pero incluso en 2015 se puede ver que los principales comentarios son admiradores que están realmente preocupados por su salud para el 2016 las cosas se estaban poniendo notablemente serias y una vez más si observan la mayoría de los comentarios de ese periodo de tiempo las personas que veían sus videos simplemente estaban preocupadas en 2016 estuvo en las noticias debido a su peso después de que se creara una petición en Change.org que alcanzó más de 20 mil firmas antes de que la retiraran muchas personas afirmaban que tenía un trastorno alimenticio y que la forma en la que mostraba su cuerpo en sus videos sería perjudicial para su público más joven la petición decía su audiencia en YouTube y YouNow va desde los 12 a los 21 años de edad 13 a 19 años de edad es el rango de edad más común en desarrollar un trastorno alimenticio ella no ha estado haciendo nada por obtener ayuda gran parte de su público son mujeres jóvenes y algunas ya han luchado contra la anorexia y otros trastornos alimenticios Eugenia está dando un mal ejemplo a sus compañeros, seguidores y amigos esta petición no es para desanimarla insultarla o menospreciarla esto es para que ella reciba ayuda y para que su audiencia adolescente sea expuesta a tales condiciones Eugenia respondió a la petición afirmando en serio definitivamente estoy bien definitivamente no estoy muerta ni voy a morir en este momento no se preocupen, estoy viva, estoy bien no creo que sea algo bueno para la gente en todo caso toda la situación ha sido algo perturbadora aunque estoy bien porque estoy acostumbrada al odio de internet también se disculpó en un video en donde como que ignoro el problema y las principales preocupaciones esto se prolongó durante los próximos años pero las cosas parecían estar en un punto de quiebre para ambos espectadores y para Eugenia en 2019 y los dislikes en sus videos crecieron demasiado el comentario más likeado en uno de sus últimos videos en enero dice es interesante que literalmente miles de comentarios solo te ruegan que busques ayuda y tú estás hablándole a la cámara como si nos importara tu cabello o tu outfit no nos importa nosotros queremos que vivas y estés saludable pero no fueron solo sus suscriptores los que le pidieron que buscara ayuda hubo muchos videos hechos por usuarios de YouTube que discutían el problema con su contenido gran parte de la preocupación era por Eugenia pero a muchas personas también les preocupaba el efecto que podría tener en sus espectadores más jóvenes quienes podrían admirarla y verla como algo que debían alcanzar el 28 de enero de 2019 Eugenia Cuny dejó de subir contenido y guardó silencio en todas las plataformas de redes sociales le hizo saber a sus fanáticos sobre su ausencia afirmando que quería tomar un descanso en toda la negatividad apenas un mes después de ese video ella publicó un tweet que decía hola chicos aprecio la preocupación estoy tomando un descanso de las redes sociales y estoy trabajando voluntariamente en esto con mi médico en privado por favor respeten eso después de haber negado públicamente que necesitaba ayuda o que tenía algún tipo de problema esta era la primera vez que admitía que algo estaba mal y sus fans fueron muy comprensivos ya que querían lo mejor para ella el 19 de julio de 2019 Shane Dawson publicó un video de una hora que documenta la recuperación de Eugenia y explica algo de lo que pasó en su centro de rehabilitación el objetivo del video era tratar de mostrar lo que está pasando una persona que está lidiando con un trastorno alimenticio para ayudar a alguien que puede estar lidiando con lo mismo pero la youtuber Jacqueline Glynn publicó un video un día después del de Shane Dawson y ella tenía otras cosas que decir Potencialmente, no sé si Shane conoce la historia o quizás lo lo hace pero no los detalles y decidió seguir con ello porque pensaba que ayudaría dijo que como amigos de Eugenia tuvieron que engañarla para que tuviera una intervención también declaró luego publicaron otro video en el que decían que la madre de Eugenia es en realidad una de las razones por las que Eugenia tardó tanto en buscar ayuda No sé exactamente qué creer pero hay algunas pruebas de que su madre podría estar controlando su vida hasta cierto punto después de que aquí se muestran imágenes en donde su madre la obligó a salir de una transmisión en vivo Actualmente Eugenia parece estar volviendo a la comunidad en línea publicó su primer video de YouTube en meses titulado Estoy de regreso y el video tiene más de 6.5 millones de visitas al momento de esta grabación Just kind of really needed a social media break while I was in treatment and rehab and even like after that just like kind of take some time for myself and like to you know try to take better care of myself También hizo una transmisión en vivo en Twitch y parece que está mucho mejor y de buen humor Pero creo que algo que hay que tener en cuenta es que todavía está en la fase de recuperación y que todavía está luchando con algunas de las mismas cosas con las que luchó antes Hay que recordar que este es un proceso y no hay una solución rápida I just like do wanna let you guys know that just know that like no matter what you are going through whether it's an eating disorder or depression or a mental health issue whatever it is you're going through just know that you can get through it I believe in you and so do so many other people and you really are cared about even if like you don't feel like that sometimes Personalmente creo que lo que hizo fue realmente valiente además hay muchas chicas jóvenes que probablemente necesitaban escuchar su historia y realmente espero que esto las inspire a buscar la ayuda que necesitan También creo que este tipo de situaciones deberían de hacernos reflexionar sobre cómo es que tratamos a las personas en internet La cantidad de comentarios negativos y el odio que mandamos y recibimos a veces parece que se sale de control El anonimato de internet hace que parezca que existe una separación muy grande entre ustedes y la persona que habla Pero como hemos visto en varias ocasiones estos comentarios pueden tener un efecto real Una cosa es comentar algo como una forma de apoyo y otra cosa es atacar a alguien o hacer sentir que sabes cómo deben de manejar las cosas Así es que no sé Yo solo estoy diciendo que sean más amables con las personas en internet porque al final de cuentas la cantidad de odio que mandes siempre se te va a regresar Tal vez no automáticamente pero eventualmente va a pasar Y bueno, antes de irme quiero decirles que si alguno de ustedes que está viendo este video está pasando por un trastorno alimenticio o algo similar o simplemente por un mal momento o un momento muy difícil no están solos Hay personas que quieren que busquen la ayuda que merecen y espero que la historia de Eugenia los inspire para cuidarse y como Eugenia dijo en su Instagram Incluso en la obscuridad más profunda siempre habrá una luz que te guíe Cree en la luz y la obscuridad nunca te derrotará Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de ¿Qué hacen ahora? Espero que el video les haya gustado, los haya informado y los haya hecho pensar un poquito Y pues nada, si les gustó espero que le den likes y espero que lo compartan y que me sigan diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto Bye!